Entro en mi caso a las 8 de la mañana, nada más que entras tienes a las 8 tienes que estar conectada ya para empezar a recibir llamadas y continuamente recibir llamadas. En la campaña en la que estoy yo la media de llamadas se tarda aproximadamente un minuto y medio, dos minutos y es continuo hasta que toca tu pausa y luego tu descanso y acabas, no paras todo el día de hacer lo mismo una tras otra.